El Cuerpo Edilicio de la Administración 2021-2024 de Colotlán celebró la primera sesión de Cabildo y entre los puntos de acuerdo analizados y aprobados por el Pleno destaca la autorización para solicitar un adelanto de participaciones cuya medida se efectuará de forma responsable, expuso el alcalde José Julián Quesada Santoyo. Estamos en una situación verdaderamente complicada como cualquier inicio de una administración. Hay muchos compromisos que se quedaron pendientes de la administración pasada, sobre todo económicos, de deudas a proveedores. Nosotros queremos tener esa continuidad de esos servicios. Las participaciones de la Secretaría de Finanzas ya están asignadas paulatinamente conforme el gasto corriente de cada mes. Aquí el único detalle sería que con este adelanto de participaciones nos gastaríamos en uno, dos, tres meses, por supuesto con mucha responsabilidad, lo que estaría asignado para seis meses o para un año. Entonces, paulatinamente nos harían un descuento proporcional en cada mes. En la primera sesión de Cabildo y reunidos en la Sala de Presidentes, los municipios solicitaron al alcalde un informe detallado del Estado financiero a fin de establecer una ruta de trabajo que les permita sortear las adversidades de forma responsable. En Colotlán, Señala Informativa, Guadalupe Arceo.